Como todos los días A Roy le inyectaron el suero ¿Cómo crees? ¿Sí está bien? Está vivo Pero tendremos que vigilarlo ¿Y Cyrus Gold? Muerto el sábado, enterrado el domingo Pero trabajaba con alguien más Tenía una máscara de... Cráneo Trataré de producir más suero y hacer un ejército ¿Para qué? Tú eres soldado ¿Cuál es el propósito de un ejército? Dime La guerra ¿Y Barrio? Regresó a Ciudad Central Quería ver el encendido del acelerador de partículas Tengo que contestar Hola Hola ¿Pudiste llegar? Sí, llegué a Ciudad Central a tiempo Pero no pude lograr entrar a Laboratorios Star Llegué tarde Como siempre Pero pensando en no volver a llegar tarde Si alguna vez decides que Oliver Queen no es para ti Si decides que quieres salir con otra persona Quiero decir que ese llegará a tiempo Interesante Ah, oye, dejé algo para Oliver Espero que le guste Adiós, Barry Adiós, Felicity Soy Linda Park Nos está diciendo que tenemos que evacuar La tormenta tal vez causó un desperfecto en el sistema de enfriamiento Los oficiales tratan de apagar el acelerador de partículas Pero hasta ahora no ha podido recuperar el control del sistema ¿Puedo ver? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Hasta un héroe merece un regalo de Navidad. ¿Cómo me veo? Como un héroe.